En la escuela y en el mar Compañeros, siempre un niño, chica, niña Siempre fuimos compañeros, chica, niña, chica, niña De momentos tan felices que no puedo olvidar Y si alguna vez nos enojamos Luego nos amigamos y todo se olvidó Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre Dando yo a ti te dije Soy tu mayoraval Compañeros, siempre un niño, chica, niña Siempre fuimos compañeros, chica, niña, chica, niña La, 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 la